Hola muchachos, les quiero mostrar el avance tenemos estos 3 iconos que tenemos en el escritorio este es el nodo Bitcoin de Testnet que todavía no funciona porque no tenemos abiertos los puertos este es una carpeta donde está toda la configuración de una red privada que tenemos de 3 nodos y este otro es la consola de administración básicamente abrimos esto y aquí tenemos esto es simplemente una consola Windows DOS como cualquier otra pero fíjense que lo que tenemos acá es que vamos ponemos por ejemplo BitNet Start y esto lo que va a hacer va a arrancar nuestros 3 nodos luego podemos ver el estado de esos nodos como están, si están levantados bien, el primero no terminó de levantar el segundo si, el tercero también acá está cuantos bloques tiene cada uno 108 por ejemplo este también tiene 108 vamos a darle de nuevo el primero seguramente ya terminó de levantar este es el primero a ver vamos a scrollar por arriba un poco el primero también 108 podemos ver que están todos conectados porque si yo pongo por ejemplo nodo 1 punto eh, punto quiero generar un bloque por ejemplo ops, que pasó ah, si después es que genere un bloque si si yo ahora le pregunto a la red el estado vamos a ver que tiene 109 el nodo 1 109 el nodo 2 y 109 el nodo 3 quiere decir que se han sincronizado que están que están conectados por ejemplo pongo nodo 1 get info bien, si vemos el nodo 1 está conectado a dos nodos si el nodo 2 nos fijamos está lenta la máquina la termina de ser y está lenta vemos que está conectado a uno solo si y esa es la configuración que tenemos el nodo el nodo 2 se conecta solamente al nodo 1 y el nodo 3 el nodo 3 se conecta también al nodo 1 si eh, ahí les voy a mostrar la configuración lo que voy a hacer primero es bueno, por ejemplo podemos pedir el balance nodo 1 recuerden que si bien son nodos son nodos bitcoins vienen también tienen que tener una wallet asociada ¿no? ahí por ejemplo tenemos 349 bitcoins si el nodo 2 vamos a ver el nodo 3 por ejemplo el nodo 3 no tiene bien, entonces al nodo 3 le podemos pedir una dirección nodo 3 get new address acá tenemos fíjense que no comienza con 1 quiere decir que que no estamos en la en la red principal uy, que lento que está el nodo 3 y nodo 1 le vamos a mandar al nodo 3 le vamos a mandar eh 150 bitcoins ups method not found send to send to address send 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 to address ahí está bien, eso es lo que nos da el número de transacción si ahora por ejemplo preguntamos al nodo 1 cuál es el balance que tiene si tiene 200 bitcoins básicamente y al nodo 3 nodo 3 ups al 3 tiene que tener eh cero tiene que tener a ver exacto cero ¿por qué? el nodo 1 conoce la transacción porque él la ha hecho ¿si? y la tiene el nodo 3 todavía no así que lo que hace falta es que minemos un nodo más para que esté persistida entonces ponemos nodo 1 vamos a generar vamos a minar un bloque esto se va a sincronizar y en breve ahí está los 150 bitcoins que le pasamos ¿si? bueno para finalizar hay que no es necesario pero se puede se puede parar bueno y ahí termina para si se fijan acá tenemos estamos dentro de una carpeta que tiene tres nodos nodo 1 nodo 2 nodo 3 ¿si? que tiene cada uno su propia blockchain ¿si? si se fijan por ejemplo vamos a nodo 1 ¿si? ponemos TIR aquí tenemos la configuración y la carpeta donde está la blockchain que es cd rectest y acá hay tres o cuatro carpetas ¿si? ahí está la wallet.dat peers.dat es donde se tiene que conectar y ahí está cd blocks ¿si? ahí está el blockchain ¿si? por supuesto tenemos hay un solo block .dat este porque recién hemos minado algunos pocos ¿cómo se llama? algunos pocos bloques pero si tenemos más, más, más bloques y nos llenamos de transacciones obviamente va a haber más archivos como en la mainnet ¿si? y después por último si nos fijamos acá ¿si? tenemos la configuración esta es toda la configuración si se fijan decimos que es un server en que puerto escucha que red usa decimos que no busque dnsseed es usa un servicio dns para buscar otros otros nodos ¿si? le decimos que no que no lo use porque se van a conectar entre ellos nomás que no no mapee el puerto si de estar mateada la red ¿qué es eso? eso es universal plug and play ¿si? bueno decimos que no que permita a todos y que se conecte y que sirva digamos peticiones RPC por este puerto siempre usamos el mismo puerto que del nodo pero más uno ¿si? y el usuario y el password del RPC ¿si? lo mismo es prácticamente lo mismo para el resto es decir acá podemos type barra nodo de dos por ejemplo ¿si? y si bueno a ver vamos a ver la configuración de este otro si se fijan es lo mismo decimos que un puerto obviamente escuchan otro puerto el otro era 20.000 este es 20.100 le decimos que se conecte solamente con el nodo 1 esta es la diferencia el nodo 1 es donde minamos digamos pero bueno podríamos hacer que se conecten todos con todos y también el resto no hay diferencia y lo mismo pasaría si le decimos bueno el 3 ah bueno el 3 le decimos distinto el 3 le decimos que se conecte con con los dos de ser posible ¿si? bueno este ¿qué más? ah ¿qué es este nodo 1 nodo 2 nodo 3 que puse bitnet todo esto bien a ver donde estoy no tengo idea ni donde estoy bien si ustedes se fijan hay una una aquí hay uno que se llama environment y uno que se llama network ¿si? si se fijan lo que hace básicamente es generar unos alias si por ejemplo nodo 1 es igual que llamara bitcoin clean ¿si? data de nodo 1 bueno nodo 2 es lo mismo que bla 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 y ponemos un prompt un fancy prompt no se como decirlo para que quede más lindo y poco más y lo mismo tenemos con network fíjese que bitnet es acá bitnet esto ¿si? es igual a network punto cmd así que vamos a ver que es network cmd network punto cmd aquí comienza recibe recibe uno le puede decir start stop info show me the money o help o si no le pone nada es help ¿si? es más vamos a ver si es cierto bitnet no le pasamos nada y ahí me da la ayuda ¿si? tenemos start stop info show me the money y help ¿si? que es lo mismo que poner obviamente network punto cmd me va a dar lo mismo porque es un alias bueno esto ya nos podemos conectar desde nuestras máquinas si estamos dentro de de la red de globan por vpn o como sea y podemos tirar comandos ¿si? podemos generar transacciones pedir nuevas direcciones como hicimos recién hacer transacciones estándar podemos hacer varias cosas podemos empezar a jugar a implementar lo que hemos lo que vamos leyendo bueno eso es todo muchachos gracias saludos